Mal armados decidieron, pero con mucho amor, con mucho coraje, ¿cones la palabra coraje? Con mucho coraje decidieron atacar al enemigo en Nicaragua. Hay que recordar que esto es un país tropical donde llueve mucho. ¿Qué significa? Que en aquellos años todos los caminos era... Como un parro, como un parro, ¿verdad? Parro. Parro, gracias. Muchas veces cuando yo estoy tratando de usar una palabra, se me confunden. Entonces, eso es porque estoy muy viejo. Resulta que para poder llegar a Nicaragua fue muy difícil. Cuando llegaron en el camino hacia Nicaragua, se encontraron a los filibusteros, ya en Costa Rica. Se dieron varias batallas, pero dos batallas muy importantes. La batalla de Santa Rosa, que era una finca ganadera. ¿Comprende la palabra ganadera? Cattle Ranch, ganado, cattle, ¿ok? Era una finca ganadera, donde despateamos el trasero y nos mandamos para Nicaragua. Otra batalla importante es Rivas. En Rivas, los filibusteros se protegieron en una casa de adobe. ¿Sabes lo que significa adobe? Adobe Bridge. En esta casa estaba localizada en la mitad de una manzana. I know, you might be thinking right now. ¿An apple? They were in the middle of an apple. Manzana en Costa Rica is a block. One block, 10,000 square meters. So this is the popular way of how we cut it in Costa Rica. Manzana, apple. I know it doesn't make any sense at all, but how we cut it. That's what I was saying. I would tell you some different Costa Rican expression, right? Okay. So from now on, you will understand that if somebody said, okay, let's say that for instance, you are asking for a dress. So they tell you, okay, you have to go seven manzanas ahead and then make a left. So you will be wondering, one, two, seven manzanas, how we go, right? Aquí it is seven blocks. Okay. Resulta que en esta casa de adobe, los filibusteros lo usaron como un lugar para protegerse y empezaron a dispararle a todo el ejército centroamericano. La única forma de poderlos derrotar fue quemando la casa. Okay. ¿Han oído hablar del nombre de Juan Santa María? ¿Sí? ¿El nombre del aeropuerto? Sí. Ese es el nombre del héroe nacional de Costa Rica. Varias personas intentaron quemar la casa. Primeramente un señor de El Salvador, luego un señor de Nicaragua y por último, Juan Santa María se dio cuenta que había que ponerle fuego a la torcha. So finally, Juan Santa María, who was the one that he noticed, that they should put fire on the torches, right? That's why he was the one that he was able to burn the house. Cuando esto pasó, en las horas de la tarde, los filibusteros en la noche huyeron. Se fueron de regreso a Estados Unidos. Regresando en 1957 por Honduras, por el puerto de Trujillo, donde los capturaron y los fusilaron. Más o menos, esa es la historia. Si tengo que contarles todo, step by step, it's going to take forever. It doesn't make any sense, right? Cuando el presidente de Costa Rica se dio cuenta que William Walker iba a atacar a Costa Rica, mandó una carta a Inglaterra, al embajador de Costa Rica en Inglaterra, que fuera a hablar con la reina, que por favor nos mandaran el último equipo bélico, el último equipo militar. En aquel entonces, uno de los mejores ejércitos del mundo era el ejército británico. Mandaron armas muy modernas, mandaron militares para entrenar a los costarricenses. No es cierto que los costarricenses estaban descalzos, que tenían hambre, eso no es cierto. Eso se lo van a contar, cualquier guía se los cuenta, porque eso es lo que está en los libros, pero eso no es cierto. La gente estaba preparada. Los pobrecitos o pobreciticos, en ese caso fueron los filibusteros. Ellos eran los que no tenían armamento, no tenían preparación militar. El monumento que tenemos aquí son cinco mujeres. Representa las cinco repúblicas de Centroamérica. La persona que se ve a mano derecha, un hombre huyendo, escapando, ese es un gran guapo. ¿Quieren tomar fotos?